Decidimos trabajar hoy por el tema de que nosotros todos los feriados trabajamos siempre. Tratamos de... Generalmente la gente venga a los feriados, tenga un lugar donde encontrar cosas que nos lo va a encontrar en otros lados, ¿viste? Y más que nada decimos estirar un poquito más lo que es la juguetería por el Día del Niño. Y el tema de los precios, bueno, lo estamos actualizando por el tema del dólar. Es imposible mantener los precios que teníamos antes porque subió mucho, hubo muchas actualizaciones de precios. Y como te digo, ahora esperamos que haya algo de gente, vamos a ver. El sábado había más gente que hoy, hoy está muy tranquilo la mañana y esperemos que a la tarde haya. Trabajamos en dos turnos, de 9 a 1 y después de 5 a 9 de la noche. Bien, y con esta corrida cambiaria que hubo la semana pasada, ¿cómo estuvieron las ventas? Y se tranquilizaron bastante, venían bien después de Black Friday y venían bastante estables, pero como que decayeron. Igual nosotros el tema de juguetería que tendríamos que haber vendido bien, estuvo flojo por el tema de que están todos especulando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!